Buen día, la salud de meteoróloga Lina María Arango con su pronóstico del tiempo para esta semana aquí en el sureste de Texas, empezando con el lunes que es un día de festivo y tenemos a desfiles y eventos durante el día afuera. Máximas van a estar en el rango de los altos 70 grados que es un día realmente cálido para enero y también se esperan algunos chubascos, aunque por lo menos van a estar leves y aislados. Hacia el este por la mañana un poquito más cobertura ya al mediodía y chubascos van a ir disminuyendo llamas cerca del atardecer, entrando a la noche con cielos parcialmente nublados. El martes tenemos a la posibilidad de quebrar récords, pronosticando una máxima de 81 grados en zonas interiores, con un récord en este momento de 80 grados. Cerca de la costa los medios 70 son probables, así que también posiblemente quebrando ese récord de 75 grados en Galveston. Aunque las lluvias que vamos a ver el lunes van a ser leves, tenemos otra oportunidad de lluvias, no solamente lluvias, pero lluvias localmente fuertes con un frente el miércoles. Ese frente también nos trae la posibilidad de algunas tormentas fuertes a severas, por la mayoría hacia el noreste de nuestra región, pero se mantienen pendientes en los días que vienen. En este momento parece ser una amenaza mayormente de vientos para nosotros localmente, pero todos modos de tiempo severo son posibles en esta zona amarilla. Húmedo y cálido, empezando la semana laboral hasta el miércoles. Cerramos la semana laboral con un par de días más frescos y secos. Otro frente entrando al fin de semana. Aumentan nuestras probabilidades de lluvia de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!